A pesar de que los miembros de la comunidad LGBT comenzaron a salir del clóset cinematográfico a partir del año de 1960, es posible identificar a varios personajes del colectivo en diversas producciones de la época de oro del cine nacional. Varios investigadores y especialistas en cine mexicano coinciden en que La Casa del Ogro, de Fernando de Fuentes, presenta al primer personaje homosexual de la historia fílmica nacional, Don Pedrito, interpretado por Manuel Tamés. La película presenta a un hombre gay de tipo afeminado, con vestimenta elegante, con ademanes y voz delicados, quien disfruta de enterarse de todos los chismes. A pesar de interactuar con todos los demás miembros de la vecindad en la cual se desarrolla la historia, se muestra más cómodo rodeado por mujeres. Asimismo, se convierte en el blanco de varias burlas por parte de los demás, quienes lo llaman a sus espaldas marica o doña pedrita.